Ella iba caminando Seguro Cupido mal interpretó Estaba como cada noche, vueltas en la cama Sonó de pronto una canción romántica en la radio Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga Y como le faltaba el sueño fue a buscarlo Los dos estaban caminando en el mismo sentido No habló de la dirección errante de sus pasos En la miró ella contestó con un suspiro Y el universo conspiró para abrazarnos Los extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Que otros prefieren llamar casualidad Y él le preguntó al oído Mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué Ella le contestó Lo siento, es que estuve ocupada Porque para serte sincera Ahora no entiendo en qué La noche se subía Pero no se fue a la luna Se quedó a ver luz apoyada en el hombro del sol Alúmbrales con fuerza Brilla todo el día Y cuando llegue la noche Y cuando llegue la noche Yo sentaré su pasión Y los dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y bailan Sin que les importe nada Que suceda alrededor No importa nada alrededor Y bailan Y la gente que les mira Va creyendo en el amor Los extraños bailando bajo la luna Bajo la luna Se convierten en amantes al compás Que se extraña una melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y otros prefieren llamar casualidad Yo te prometo que yo Seré quien cuide tus sueños Y cuando tú estés despierta El que te ayude a tenerlos Yo te prometo una luna desnuda Que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días Nos va a sobrar una sombra Que no cortaré más flores Solo por adornar otras Que confundirás tus manos con las mías Yo te prometo amor Que eres lo más bonito Que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo Tú prometerme una madrugada Pa' cantarte por compa y segundo Mientras tú me bailas como Lady Gaga Te prometo amor Que solamente yo tengo en mi mente Pedirte una noche Porque no necesitaré más Que el muelle de San Blas Sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad Corazón De que nos besemos a solas Tu vida será una canción Buena malos Buena malos Un woman Son woman Buena malos Mientras tú me bailas como Lady Gaga Te prometo amor que solamente yo tengo en mi mente Pedirte una noche que no necesitaré más Que el muelle de San Blas sonando en nuestro coche Si empiezas la oportunidad corazón De que nos besemos a solas Tu vida será una canción buena, man, lo subo más Porque cuando un hombre ama a una mujer No sabe desde el momento en que la ve No importa si algo falla De la mano de quien vaya Si se ríe o si se calla Porque cuando un hombre ama a una mujer Es como si le empezara a parecer Que lleva tiempo dormido Pensando que estaba vivo Yo te prometo contigo Envejecer Hoy le pido a mis sueños Que te quiten la ropa Que conviertan en besos Todos mis intentos de morderte la boca Y aunque entiendo que tú Tú siempre tienes la última palabra En esto del amor Yo le pido a tu ángel Que la guarda Que comparta Que te dé valor Que arrope la batalla Para ganarla Y es que yo no quiero pasar Por tu vida como las moras Los besos de señorita Nadie le ha hablado de volar Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama Tú que partas las noches Tú te lo cada mañana Quieres ser tu medicina Tus silencios y tus gritos Tu naro Tu policía Tu carabin Con enemigos Quieres ser la espada Que en tu vida Barra la tristeza Quieres ser tu incertidumbre Y sobre todo tu tristeza Y yo le pido a tu ángel De la guarda Que comparta Que me dé valor Y arroja la batalla Para ganarla Y es que yo quiero ser el que En un cambio de tus cumpleaños Quiero que seas mi voz En tu espina Aunque me hagas daño Quieres ser tu carabal Tus principios y tus finales Quieres ser el mar donde puedas Ahogar todos tus males Que no seas mi canto De la guarda En mis ocasiones Ni media luna De piel Y brujo Toda maravilla El baile de mi salón La cremallera Y los botones Quieres ser tu espada Y también mis pantalones Y tú haces una hoja Que primero te quise tu luna La barra La bandera de locura La bandera de locura La bandera de locura De color De pasión De sabor De emoción Intentura Su pasión Ya no tengo cura Sin tu amor La bandera de locura ¡Mélen, ponte ahí en el medio y hazme el favor que antes Manuel lo hizo todo poniéndole a España el trasero así, hazlo de frente a España, que te vean la cara. Bueno, yo creo que para nosotros esto es el mayor regalo que nos pueden dar, hemos estado con ellos, hemos compartido su ilusión, han sido maravillosos, para nosotros es emocionante porque queráis que no, tenemos nuestro corazoncito, nos hemos dejado guiar por lo que nos decía en todo momento, pero queráis que no sentimos esa deuda con ustedes y yo la siento y para mí esto emociona que estéis aquí, como ser humano me hace muy feliz. Yo os digo una cosa, yo no os voy a perder la pista, es verdad que estamos en un momento, yo estoy en un momento ahora mismo que me vais a entender lo que os voy a decir, estoy sacando el disco en muchos países, estoy trabajando ya con algunos de vosotros, no voy a decir quién, y a mí me gustaría que todos tuvierais la oportunidad de poder brindaros ese acercamiento, ese trabajo y que podamos seguir trabajando juntos, hacer conciertos juntos, hacer cosas, trabajar, no perderos la pista porque creo que sois grandes artistas, grandes seres humanos y a mí me habéis dado mucho, y esto es lo más grande que me ha pasado. ¡Bravo! Venga, vamos, vamos, Melend, vamos, vamos, vamos. Equipo Melendis, estáis guapísimos todos. Gracias chicos, muchas gracias, gracias por estar hoy aquí. Educadamente te daré un consejo Que probablemente todavía no sabes El demonio sabe mucho más por viejo Que por ser el rey de todos nuestros males Con la realidad te vas a dar de bruces Si piensas que un peso es mejor que un detalle Porque una ventana queda un patio luces Puede brillar más que una que da la calle Juntos Y ahora vete En busca de aquella cartera que sostenga Tus tratamientos de belleza mientras tengas Porque sabrás que eso no dura eternamente Amiga mía, así que vete En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganador se te despeña Recuerda que rechazas de ser la flor para mi vida Por ser solo oferta no hay nada de ese tipo Qué pena me das niñita consentida Con tu cheque falso al portamor vencido Juntos Aunque pensándolo bien ¿Cuál sería nuestro futuro? ¿Tú? ¿Tú que prefieres un beso que un beso Y yo no tengo ni un puto duro? Tú que solo comes hojas Y yo solo carne roja Yo vivo en un cuento chino Y tú en una peli de algún modo Tú que presumes de atea Mientras yo vivo de la marea Un día expuso en mi garganta Y ahora vete En busca de aquella cartera que sostenga Tus tratamientos de belleza Mientras tengas Porque sabrás que eso no dura eternamente Que amiga mía Así que vete Vete En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganador se te despeña Recuerda cariña Rechazas de ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo Qué pena me das niñita consentida Con tu cheque falso al portamor vencido Yo solo espero que esto no suene a reproche Pero cuando no te quede te echo de alcanzar Te sentirás vacía Y como un jarro de agua fría será ¡Fuerte! Muchísimas gracias No es plana Y la ciencia ya es de herejes Ahora que no crean tendencias Más las pinturas rupestres Hoy que no tienen sentido Las palomas mensajeras Ahora que por fin las redes unen al planeta Ella no es la princesa delicada Que ha venido a esta party Está sentada Ella no es solamente lo que ves A nadie ni tú nadie le para los pies Déjala que baile Con otros zapatos Unos que no aprieten Cuando quieran esos pasos Déjala que baile Con faldas de vuelo Con los pies descartos Dibujando un mundo nuevo Déjala que baile Ella no es la princesa delicada Que ha venido a esta party Está sentada Ella no es solamente lo que ves A ella ni tú ni nadie le para los pies Déjala que baile Con otros zapatos Unos que no aprieten Cuando quieran esos pasos Déjala que baile Con faldas de vuelo Con los pies descartos Dibujando un mundo nuevo Déjala que baile Arriba todo el mundo ¿Cómo? 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 Ella es destino Ella es origen Ella es el rato Ella es tritura que conviven Ella es principio Ella es final Bala con ella en esta fiesta Que es global Oye, escucha Es la lucha Arrimar Déjala que baile en esta fiesta Con la idea de liberarse De una moral impuesta De no culpabilizarse Por buscar la respuesta Tiene que casarse Que sea con su protesta Este solo es mi humilde modo de decir Aquel que busca un florero Es que no cuida su jardín Olvida todo lo aprendido Y sale a bailar Ninguna estrella pide permiso para brillar Déjala que baile Con otros zapatos Unos que no traen Cuando quieran dar sus pasos Déjala que baile Con paldas de vuelo Con los pies descartos Dibujando un mundo nuevo Déjala que baile ¡Vamos! Déjala que baile Con otros zapatos Unos que no traen Cuando quieran dar sus pasos ¡Ey, Alcana! ¡Qué pasa, hermano! ¡Qué pasa, hermano! Con los pies descartos Dibujando un mundo nuevo Déjala que baile ¿Qué tal, Alcanillo? Alcanillo Hombre, que se Se creía Melendi Que no iba a venir nadie Que tú como que no querías darle una sorpresa Se creía que se iba a librar de mí No, no, no Yo sabía que no me iba a librar de ti Perdón No, 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 no No, no, no Eres tan dura Como la piedra de mi mechero Besa tus dudas, ves y te quiero, y eres tan fría, y como el agua, que baja el nivel de la montaña. Y no lo entiendo, fue tan efímero, el caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón. Y pido al cielo que sepa comprender estos ataques de celos que me entran si yo no te vuelvo a ver. Le pido a la luna que alubre tu vida, la mía hace ya tiempo que ella hace perdida. Con lo que me cuesta querer solo a ratos, mejor no te quiero, será más barato. Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado. Tocando pa'l inglés siempre desalcinado. Y eres tan tenue, como la luz que alumbra mi vida, la más madura, fruta prohibida, tan diferente. Vámonos. Más fuerte se puede. Y no lo entiendo, fue tan efímero, el caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón. Y pido al cielo que sepa comprender estos ataques de celos que me entran si yo no te vuelvo a ver. Le pido a la luna que alubre tu vida, la mía hace ya tiempo que ella hace perdida. Con lo que me cuesta querer solo a ratos, mejor no te quiero, será más barato. Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado. Tocando pa'l inglés siempre desalcinado. Vámonos. Le pido a la luna que alumbre tu vida, la mía hace ya tiempo que ella hace perdida. Con lo que me cuesta querer solo a ratos, mejor no te quiero, será más barato. Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado. Tocando pa'l inglés siempre desalcinado. Y mientras rebusco en tu basura, nos van creciendo los enanos. Este circo que un día apuntamos, pero que no queda duda. Muy pronto estaré liberado. Porque el tiempo todo lo cura. Porque un clavo saca otro clavo. Y siempre desafinado. Y entre rebusco en tu basura, nos van creciendo los enanos. Este circo que un día apuntamos. Pero que no quepa duda. Muy pronto estaré liberado. Porque el tiempo todo lo cura. Porque un clavo saca otro clavo. Mi primer beso fue. Más bien. Más bien tarde que pronto. Tenía dieciséis. Y ese bigotillo tonto. Ella se me acercó. Menos mal porque si lo tengo que hacer yo. Quizás aún estaría. Más virgen que María. Pero a todos nos llega el momento donde no hay otra salida. Ella me dijo, espero que eso sea el móvil. Cuando empezaron a tempran mis pantalones. Y yo le dije, no cariño, si sombría. Que lleva dieciséis añitos escondida. Camino a casa, paramos en cien portales. Y en un desabrocharle tan solo un par de botones. Por eso cuando caminarnos podéis ni imaginar. Que dorme entro de cartera. Cuando llego un municipal diciéndome. Pero chaval, ¿qué haces me ando en la acera? Y ya tardó cinco segundos en decirle al policía. Ni siquiera lo conozco. Exactamente lo mismo que tardeño guardar mi china disimulando en su bolso. Mi primer beso fue algo contradictorio. Es verdad hubo placer y un dolor de mil demonios. Hoy yo jamás pensé. Que dolería tanto la primera vez que quedas más caliente. Que el tipo del tidente. Y por fin llegó el duro momento de la triste despedida. Ella me dio un teléfono para llamarla. Y resultó ser el de un restaurante chino. Y cuando llamé preguntando por Yolanda. Y un chino me leyó las clases de arroz frito. Empezaron a salir rayos y centellas encima de mi cabeza como si en una viñeta. Y viera triste y desolado con el único consuelo de haberte tocado las narices. Cuando tu padre descubrió en tu bolso un sospechoso olor llegando debajo de sus países. Al fin de semana siguiente cuando nos vimos de frente no quiso ni saludarme. Cuando le di que picares ponen a ellos tú en tu refresco. Agítame antes de usarme. Y así fue como empezó mi andadura en el amor. Lo peor es que pasa el tiempo y no he mejorado mucho. Y sigo siendo aquel niño fracucho. Lo que sí es verdad es que no he vuelto a besar. Ni lo volveré a hacer jamás con los ojos cerrados. Eso solo para enamorados que pasan la vida en babiá. Me cansé de echarte de menos durmiendo en la misma cama. Separados por el hielo de hacer la compra en la farmacia. Sonreírle a la desgracia boxeando con los celos. Y es que no puedo estar así. Las manecillas del reloj son el demonio que me tiene hablando solo. Soy el capitán de este barco roto. Soy el gilipollas que te sabe a poco. Soy el corazón bastardo de cupido. Que alejas del tuyo con cada latín. No soy como un satélito orbitando un cuerpo que siempre se enfrí. En el mismo momento soy tan solo al viento. Que ya no despeina el eco de tu voz. Me cansé de vender por piezas nuestro amor que fue tan caro como si fuera robado. Ya me cansé de tanto ruido de esconderme en el armario cuando yo soy el marido. Y es que no puedo estar así. Las manecillas del reloj son el demonio que me tiene hablando solo. Soy el capitán de este barco roto. Soy el gilipollas que te sabe a poco. Soy el corazón bastardo de cupido. Que alejas del tuyo con cada latín. No soy como un satélito orbitando un cuerpo que siempre se enfrí. En el mismo momento soy tan solo al viento. Que ya no despeina el eco de tu voz. Sé que soy el tercero en discordia. El tonto sin memoria. El que no sabe nada de tu vida. Sé que soy un barco malherido. Tocado y hundido. Soy el capitán de este barco roto. Soy el gilipollas que te sabe a poco. Soy el corazón bastardo de cupido. Que alejas del tuyo con cada latín. No soy como un satélito orbitando un cuerpo que siempre se enfrí. En el mismo momento soy tan solo al viento. Que ya no despeina el eco de tu voz. Sé que soy el tercero en discordia. El tonto sin memoria. El que no sabe nada de tu vida. Sé que soy un barco malherido. Tocado y hundido. Tocado y hundido. Hundido en el mar profundo y frío de tus recuerdos. Perdido en las curvas peligrosas de tus labios. Dolido porque nuestro amor se muere de sueño. Y no sé qué hacer ni decir para despertarlo. Tocado y hundido. Yo estaba vestido de habanero Tú dijiste adiós con la mirada Mientras que sonaba un tal Romeo En un balcón de la vieja Habana No hay nada más perro que el amor Porque muerde siempre antes que ladra Me latió tan fuerte el corazón Me dijiste ven desde la barra Y yo te dije Niña te invito a un mojito Tú me dejaste clarito Que la cosa no iba así Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen De la caridad del cobre Que intercediera por mí De repente tú cambiaste de semblante Me empezaste a ver galante Yo te dije Y eres mi actriz Y eres mi actriz Fuimos solo dos extraños Y han pasado ya diez años Y han pasado ya diez años Y al amor de un unicornio azul Te perdiste por el malecón Oh yeah Yo me hice la señal de la cruz Tú no me dejaste Tú no me dejaste otra lección Y yo te dije Niña te invito a un mojito Tú me dejaste clarito Que la cosa no iba así Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen De la caridad del cobre Que intercediera por mí De repente tú cambiaste de semblante Me empezaste a ver galante Yo te dije Y eres mi actriz Luego por fin bailamos Yo prometí no pisarte Tú eres cien libras de arte Y me empezaste a calor Me volviste Mi amor loca a ver Renate Tus labios de chocolate Me invitaron a pecar Y te dije No todas somos iguales Y mis manos ilegales Comenzaron a temblar Fuimos solo dos extraños Y han pasado ya diez años Desde que estamos juntos Porque volví a buscarte Yo te pedí perdón Me hiciste arrodillarme Desde que estamos juntos Mi cielo es de tu boca Y a cinco bajo cero Sigue estorbando la ropa Desde que estamos juntos Desde que estamos juntos Desde que estamos juntos Desde que estamos 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 juntos Aplausos Arriba esa isla Hoy voy a contar la historia del arrepentido Que viviendo en la memoria se perdió el camino Ese hermano de ese que anda siempre en el futuro Pasa temporadas largas, sordo, ciego y morro Hoy voy a cantarte la canción del arrepentido Si saltas vive Pero hay que saltar pa' dentro Y no hay parada de metro Que nos lleve a ese lugar Donde los miedos se confunden con la vida Y no queda otra salida Que volvernos a encontrar Con el presente El que nos lleva a las cuentas pendientes Del más humilde hasta el más influyente El que te dice oye Melén Pórtate bien Vamos por miedo que nos deja el tren Voy a contar la historia del que busca afuera Queriendo encontrar culpables para sus problemas Ese que va por la vida con la razón siempre Y no sabe que no existe eso que defiende Hoy voy a cantarte la canción del arrepentido ¡Vámonos! Si saltas vives Pero hay que saltar pa' dentro Y no hay parada de metro Que nos lleve a ese lugar Donde los miedos se confunden con la vida Y no queda otra salida Que volvernos a encontrar Con el presente ¡Vámonos! Donde huyen los fantasmas Y se ahogan las supersticiones Donde todo el mundo baila al ritmo De los corazones Hay donde todos los miedos carros Se desaparecen Donde todas las tristezas se van Cuando Melén aparecen Si saltas vives Pero hay que saltar pa' dentro Y no hay parada de metro Que nos lleve a ese lugar Dile Donde los miedos se confunden con la vida Y no queda otra salida Que volvernos a encontrar Despierta Con cada segundo que pasa Se cierra una puerta Y en cada mirada perdida Se muere un paisaje Y en cada segundo que vuela No vuelve a despierta Conecta tu cuerpo Mediante la mente a la fuente Y mueve hasta lo que no ves Porque crees que es sin él Y así podrás al fin saber Lo que grita el planeta Y llego la hora De que miremos dentro Despierta Mírame Soy el mismo hombre del que te enamoraste Sé que te hacía reír Sé que te hacía reír Y era un desastre Soy el tipo aquel Solo mírame A los ojos Desnudémonos el alma Entre sonrojos Solo mírame Solo mírame Si lo haces te juro Que destrozarás mi rol De tipo duro Si me miras bien Me volverás a ver El amor El amor es un ángel Que se viste de demonio Cuando se arroga la piel El amor siempre nos viene envuelto de regalo Y como niños Le arrancamos rápido el papel Al principio No dejamos Ni un segundo de jugar Pero luego siempre acaba en el desván Que entre polvo y polvo Solo soledad Mírame Soy el hombre que al final Siempre te espera El que con su primer sueldo Fue corriendo a aquella tienda A comprarte una pulsera Solo mírame Como antes Y juguemos otra vez A ser amantes Solo mírame Si lo haces no dudo Que lo nuestro volverá A ser de otro mundo Si me miras bien Me volverás a ver El amor Es un ángel Que se viste de demonio Cuando se arroga la piel El amor siempre nos viene envuelto de regalo Y como niños Le arrancamos rápido el papel Al principio No dejamos Ni un segundo de jugar Pero luego siempre acaba en el desván Y entre polvo y polvo Solo soledad Una y otra vez Saltamos al vacío Esperando ilusionados Que haya red Y le pedimos al tiempo Lo imposible Más que oxide un clavo Pero no la piel Si dejamos De vestirnos De rutina Nuestros besos No podrán envejecer Y bailemos otra vez En la cocina Solo pido Antes de irte Mírame Que momento Suscríbete acá 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 O bueno, acá Solamente tengo una fotografía Para recordar Lo que fue nuestro amor Solo me dejaste cremas en el baño Y nuestro mensaje de contestado Es probable te sorprenda que te escriba Al día siguiente de verte con él No quiero que pienses mal de lo que digo Deja que te cuente solo como amigo Hace solo un par de meses Vi en el parque una muchacha Lloraba desconsolada Y al preguntar ¿Qué te pasa? Me contó todo es por culpa De un cobarde Que me llenó de mentiras Y he deshonrado a mi padre Por su culpa dejé al hombre Que siempre me había amado Abandoné los estudios De a mis amigas De lado Hasta que un día Mi padre dijo Vete Él tenía 35 Yo tenía 17 Y no pienses Que es un cuento De la vieja Te lo ruego No le busques Moraleja Si te cuento esto Es porque te he querido Por favor pon atención A lo que digo Después seguí viendo La dos o tres citas Creo que porque me recordaba a ti Solamente hablábamos de tonterías Pero no conseguí hacerla reír Porque todavía arrastras esa pena Le pregunté y no me supo contestar Y tras resoplar y de tragar saliva Retomó la historia que empezó aquel día Estoy sola y sin dinero Me ha destrozado la vida De momento me estoy quedando En la casa de una amiga Y bajando el tono me dijo Entre dientes No me puedo ir con mis padres Mientras se tocaba el vientre Cuando le di la noticia Cambió el gesto de su cara Se echó la mano al bolsillo Para sacar una alianza Y con rabia me enseñó Aquella instantánea Este es el con sus dos hijos Y hasta su esposa Melania Y no pienses que es un cuento de la vieja Te lo ruego no le morales Si te cuento esto es porque te he querido Por favor pon atención a lo que digo Porque ahora viene la parte Que más me cuesta contarte Pues conozco tu mirada Cuando estás enamorada Pero el hombre con el que ayer de la mano paseaba Será el mismo hombre de la fotografía Que ella me enseñó Puede parecer que quiero Que abandones a ese tipo Pero en realidad lo único que quiero Porque yo te sigo amando Eso no cambió Posdata Él te coserá mentiras Yo improvisaré verdades Él brilla solo en tus ojos Los míos Aunque ahora rojos Claros como manantiales Él se acostará en la huida Yo lo haré siempre a tu lado Él despistará tus dudas Con terciopelo espinado Y cuando llegue el final De su verón ansioso Febril Y bisiesto de madre Yo seré el septiembre imprudente Que todo lo barre El que abrace el último rayo del agosto Que ya no respira Seré tu luna nueva Y quiero serlo Lo seré de todas formas Pero aún nos queda verano Donde la luna y las noches Todavía son muy cortas Y yo lo haré siempre a mí Pues data El último tema de la noche Que está incluido en este gran repertorio del último trabajo. No me quieres mirar pero miras, un día quieres jugar y otro no, quieres amarme a escondidas y yo ya no aguanto mirando el reloj, yo ya no puedo pasar más ni un segundo más compartiendo tu boca, me imaginando la heré, contemplaré el milagro que es venta y sin ropa. Puedes amarme sin más o conformarte con menos, lo que decidas será que nos merecemos. Un callejón sin salida y para muestra un montón, en este eclipse de luna me toco la tierra y a él le toco el sol, porque tú eres la rosa de espinas que araña cualquier estación, porque tú eres la cosa más linda del mundo y te doy la razón. No me quieres mirar pero miras, un día quieres jugar y otro no, quieres amarme a escondidas y yo ya no aguanto mirando el reloj, yo ya no puedo pasar más ni un segundo más compartiendo tu boca, imaginándome, contemplaré el milagro que es verme sin ropa. Puedes amarme sin más o conformarte con menos, lo que decidas será lo que nos merecemos. Muchísimas gracias. No me quieres mirar pero miras, un día quieres jugar y otro no, quieres amarme a escondidas y yo ya no aguanto mirando el reloj, yo ya no puedo pasar más ni un segundo más compartiendo por tu boca, imaginándole a él, me toca del milagro que es verme sin ropa. Puedes amarme sin más o conformarte con menos, lo que decidas será lo que nos merecemos. Puedes amarme sin más o conformarte con menos, lo que decidas será lo que nos merecemos. Puedes amarme sin más o conformarte con menos, lo que decidas será lo que nos merecemos. Y aquí estoy desesperado, por todos esos besos que nunca te he dado, esperando mi turno para defenderme, sentado en el banquillo de los acusados, me quedan tantas lonas llenas y no soy vacías. Señoras y señores, estoy mejorado, que hace un enamorado sin la poesía y que hace un ciego cuando de repente ve... Vuelve a mí, vuelve a mí, que aunque da tanto amor, si no interpreté las señales no fue culpa mía, pero yo te quería, solo vuelve a mí, todo va a estar mejor. Tan solo con volver a verte, todo cambiaría, y un ciego por amor vería. Como no te pude ver, si no estás conmigo, ¿qué voy a hacer? Contigo soy débil y me hago el cuerpo, soy ciego y no pude reconocerte. Pero siempre me equivoco y llego tarde, vestido de valiente cuando yo soy un cobarde. Y de tus besos me hace falta mi espuma y me arde, recuerdo cada cosa que perdí esa tarde Cuando me dejaste solo, tuve a mi lado y ahora estoy solo, sonriendo por fuera y por dentro lloro, si muero de amor sé que en otra vida de ti vuelvo y me enamoro. Vuelve a mí, que aunque da tanto amor, si no interpreté las señales no fue culpa mía, pero yo te quería, solo vuelve a mí, todo va a estar mejor. Tan solo con volver a verte, todo cambiaría. Porque volvieras a quererme, mi vida daría, y un ciego por amor vería. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Bienvenido Melendi! Millones y millones de views para esta canción, qué linda es. Es muy bonita, sí. La verdad que sí. Muy romántica y muy bonita. 10, 20 y 40, ¿cuándo vas a estar en México presentando shows? Porque te disfrutamos en La Voz Kids, pero ya te queremos ver en vivo. Nos vamos a presentar en vivo el día 20 en Monterrey, el 21 en Guadalajara y el 22 aquí en Ciudadanos. Oye, y en La Voz Kids fascinado, ¿no? Pues sí, fascinado con los niños, fascinado con su magia y con su pureza y con su naturalidad. Son maestros los niños. Grandes maestros. Deberíamos escucharles un poquito más. Eso, eso. Pues bienvenido siempre. Muchísimas gracias. Vuelve a mí, programa. Un placer. ¿Se vale decirlo así? No. Vuelve a mí, programa. Vuelvo cuando tú me digas. ¿Se puede? Que conste. Por supuesto. Gracias, Melendi. Bueno, es que ya le queda muy poquito a este. Tiene razón, más pillado. Vale, pues acá nos vemos. Qué gustazo tenerte por acá. Triunfa, triunfa. Oye, y justamente vamos a platicar. Conmigo. 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 y siempre que hay un perro de por. Normalmente pierde el que quiere más, al igual que en una mesa de blackjack arriba. ¿Cómo olvidaré de este amor de barro? ¿Cómo olvidaré de estos besos de Judas? Hoy voy a darle un par de campas de alguna cultura. Me borré las humedades que le han dejado tus recuerdos. ¡Arriba, ahora sí! Tú subes como la marea, yo bajo como la tensión. A mí es como rompecabezas lo que para ti te hay de cajón. Yo tengo arrugas en el alma y piedras en el corazón. Mis sentimientos van en chanda y los tuyos. Una tarta de fe, por favor, para este desnarrado corazón. Que poco a poco se desangra. Hoy las penas, como la pasión, duran poco y dejan siempre un mal sabor. Una mezcla entre sal y limón. Esprimido mi marchito, corazón. ¡Vámonos! Me olvidaré de tu amor de garrafo, me olvidaré de tus besos de Judas. Hoy voy a darle a mi pobre corazón un par de campas de alguna pintura. Hoy voy a darle a las humedades que le han dejado tus recuerdos. ¡Arriba, Madrid! Tú subes como la marea, yo bajo como la tensión. A mí es como rompecabezas lo que para ti te hay de cajón. Yo tengo algo que asengue el alma, piedras en el corazón. Mis sentimientos van en chanda y los tuyos. Una tarta de fe, para este desnarrado corazón. Que por la fe, sí, desangra. Y de querer, pasen mis años olvidado en una jaula. Habrá razones en las que tú eras el queso. Tu con carrera en el amor y yo primero de la ESO. Pa' estudiar el primer beso que me diste. Y ahora te digo que no tienes corazón, que no me dejas elección. Que a nuestra relación pulsiste. Querida Barbie de esta radio, que corre tu gente está esperando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!